Listos, posición de salida, en sus marcas Listos, se levantan, listos, se levantan la cadera No despeguen las manos del piso Estás mal, estás mal Estás mal, Carlos Listos Y... ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, Ángel! ¡Toquen la línea, toquen la línea! ¡Hasta allá, Ángel! ¡Angel, Ángel! ¡Angel, Ángel! ¡Muy bien! ¡Qué barro, Ángel, eh! ¡Chocala! ¡En primer lugar! ¡Eso! ¡Segundo! ¡Tercero! ¡Ah, no! ¡Tercero! ¡Cuarto! ¡Cinto! ¡Sesto! ¡Vale, sale! ¡Fórmese! ¡Fórmese! ¡Sesto! ¡Octavo! ¡Octavo! A ver, Ángelito ¡Octavo! ¡Noveno! ¡Décimo! ¡Décimo!